Estrategias defensivas. Bueno, hemos visto las estrategias como persuadir, hemos visto 8 estrategias de cómo persuadir, cómo influir a la contraparte. Ahora estamos viendo del otro lado, estamos viendo estrategias que vamos a utilizar para defendernos si alguien quiere influirnos, que alguien quiere trabajar con nosotros en la parte de influencia. O sea, alguien está tratando de manipularnos claramente. Bien, o sea, ayer vimos una, la primera, y hoy vimos la segunda. La segunda, ¿qué es lo que es? Vamos a prestar atención en separar información de influencia. Acuérdense, estrategia defensiva número 2 es saber entender, saber separar la información de la influencia. En toda, ustedes vieron que en toda comunicación, en toda discusión, hay, bueno, hay intercambio, ¿no? Y en esos intercambios, ¿es toda información? No. A veces hay amenazas, a veces hay tipos de influencia, tipos de persuasión, hay tipos de, de otro tipo de información que no hace a la negociación en sí, sino que están posicionando, están mostrándonos influencias, situaciones, posiciones que la contraparte quiere que tomemos o no. Entonces, debemos protegernos siempre, debemos protegernos de cierto conocimiento y tener cuidado de cierto tipo de información. Por eso, hoy, como estrategia defensiva, acuérdense que cuando estamos en la negociación, en el intercambio de información, cuando estamos hablando con nuestra contraparte, ya sea vendiendo, ya sea lo que estemos haciendo, debemos separar lo que es información de lo que es influencia. Lo que es información, cómo están procesando, qué nos están dando, y lo que es la parte de influencia, qué acciones están diciéndonos o están dándonos a nosotros. Importante entender este tipo de, de reacción, porque todo, no todo intercambio es información, no todo intercambio es, bueno, yo estoy tratando de obtener mi objetivo y voy tratando... Hay, hay esa, hay esa otra parte que debemos tener cuidado. Por eso que la negociación es una, es una, es algo interactivo, es una, es una comunicación de dos vías. Por eso debemos tener cuidado y debemos prestar mucha atención a que una cosa es información y otra cosa es influencia, ¿no? Bueno, los buenos negociadores, ¿qué hacen? ¿Cómo hacemos? Ustedes van a ser excelentes negociadores, los están haciendo, se están forzando, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para saber en qué situación estamos? Primero, ¿aprendí algo? ¿Aprendí algo de lo que ya, de lo que me acaba de decir? Tengo que cuestionar eso para ver si me están tratando de influir o me están tratando de, únicamente, este, también siendo bien sincero y dándome, compartiendo información. Si digo, bueno, aprendí y sigo, sí, ¿qué aprendí? Tratar de ir a fondo, ¿qué aprendí? Y esto, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo hago para evaluarlo? Entonces, acuérdense, la estrategia de separar información de la influencia. Y antes de decirle el final, el cierre, quiero presentarme. Mi nombre es Pablo Linzwein, soy un negociador profesional y me dedico a ayudar a la gente, a enseñarle y ayudar en la parte de comunicación, persuasión, influencia y negociación. Para obtener mejores resultados. Todos podemos tener, todos logramos mejores resultados. Se acuerdan que la gente no obtiene lo que se merece. La gente obtiene lo que negocia, lo que pide, ¿no? Es importantísimo esa parte, ¿bien? Bueno, repasando la estrategia defensiva que quiero hacer el cierre, el cierre de oro de esto. La clave está en saber. Cuando vamos, ayer hablamos de la preparación. Teniendo buena preparación, estamos listos. Tenemos muy buena confianza. Se acuerdan que dijimos que la confianza es como el arte. La sentís, lo podés ver cuando estás, cuando estás presente, como el arte, ¿no? Y lo sentís. La preparación es lo mismo. La preparación te da la confianza, esa confianza que la sentís. Que la ves cuando estás al frente de alguien bien preparado. Entonces, ahora, esto es lo que hablamos de separar la información de la influencia. Porque dijimos, ¿aprendí algo nuevo? Si es sí, ¿qué es lo que aprendí? ¿Cómo evalúo? Y acá está. ¿Con respecto a qué? Con respecto a mis intereses y mis objetivos. Y tomo las prioridades. Entonces, ustedes véanse. Vean ahora cómo voy evaluando, voy viendo esa información. Hay una pregunta excelente que hoy me hicieron. Bueno, entonces debemos tener más en cuenta los objetivos de la contraparte, los intereses de la contraparte. Excelente pregunta, porque es verdad. Yo hablo mucho de los intereses de la otra parte. Y muchos negociadores lo único que hacen es hablar de los intereses tuyos, porque quieren venderte algo, quieren decirte algo que te haga sentir bien. Pero ustedes fíjense que cuando ustedes van a una negociación y el negociador contrario camina en la habitación sabiendo qué te interesa, qué te gusta, cómo querés esto, entendiendo tus por qué, es cuando vos decís, sí, voy, sí, voy, voy, totalmente. O sea, la importancia que le damos es lo que Roger Fisher y William Uri no lo descubrió, lo descubrieron ellos en los 80, dijeron, bueno, hay que buscar cosas de mutuo beneficio. La gente por ahí, somos muy egoístas, somos seres humanos, o sea que no lo ocultemos a eso, pero debemos sí trabajar más eficientemente en descubrir los intereses de la contraparte, en entenderlo. Y bueno, y hoy en día, la estrategia defensiva número dos, que estudiamos hoy, separar información de la influencia y saber cómo. Bueno, aprendí algo que aprendí, cómo lo evalúo y con respecto a los intereses, a los objetivos y las prioridades. Nunca se olviden, pónganle en prioridades, que nos ayuda mucho a tomar decisiones, a actuar más fácil. Ok, bien, negocien con pasión, escuchen con atención, comuníquense con claridad y establezcan objetivos ambiciosos. Mi nombre es Pablo Linzoy, soy el CEO de Instituto de Negociación y como les dije, nos dedicamos a ayudar a la gente a comunicarse, a persuadir, porque obtenemos lo que negociamos, no lo que nos merecemos. Por eso ustedes se merecen más y tienen que ir, tienen que todos los días escuchar, ver, ponenlo en práctica. La negociación no se aprende cuando van a un curso de tres días y gastan todas sus neuronas. Se aprenden todos los días un poquito. Si ustedes me siguen todos los días y compartan esto, entonces alguien les pregunta y se ven motivados y lo hablan. Mientras mejor negocie la gente alrededor suyo, mejor van a negociar ustedes. Esa es la verdad. Es mucho más fácil negociar con gente que entiende de intereses y cuando uno está hablando de los intereses, te explican y te preguntan tus intereses. Entonces, cuando la gente sabe poner opciones, tiene otras alternativas y te las hace saber claramente. ¿Por qué? Porque es importante. Vos sabes como método de negociación, tener alternativa es importante, ¿no? Así que bien, estrategia defensiva número dos, separar la información de la influencia. Tenemos que tener mucho cuidado con la gente que lo único que dan es tratar de influir, influir, influir. Entonces, está de mal. Un momento, señor. Vemos esto, vemos esto y evaluamos eso. ¿Con qué? ¿Con qué lo hablo? Con nuestros intereses, con nuestros objetivos y con nuestras prioridades. Desde ya, un millón de gracias. Nos vemos mañana. Vamos a seguir con estos videos. ¿Por qué? Porque se aprende todos los días un poco. Hay una persona, le agradezco un montón, que me hizo un comentario que es una muy buena forma. Tengo un montón de e-mails en linsuain.com. La pongo siempre abajo, pero linsuain.com. Hay cursos gratis y también tienen la membresía. Ahí ya hay un montón de gente en la membresía. La gente que interesa esto en otro nivel, quiere en otro nivel. Si lo quieren, el descuento me tienen que escribir, el descuento de la membresía. El lanzamiento en esta nueva plataforma que tiene todo, sonido, PDF, tiene todo. Si quieren el descuento, me lo dicen y se los envío. No lo quiero escribir porque no es justo escribirlo acá en Facebook. Se meten, entran a la website, ponen su email y ahí lo van a recibir. Un fuerte abrazo a todos. Bárbaro, gracias.